El personal del laboratorio de criminalística en la CRIM de Carabinerio realizó la pericia de rigor para dar con alguna pista que lleve a los autores de un guantioso robo que afectó al emblemático Liceo Amelio Curves en Talca. El hecho quedó al descubierto en las primeras horas de esta mañana, cuando el propio director del recinto se percató de una serie de daños a ventanas y puertas de la parte superior del establecimiento educacional. Lo sustraído correspondería a equipos tecnológicos. Entraron a dos salas, mucho el destrozo que hacen, romper los muebles, sacaron los materiales de los profesores, pero había un notebook en cada sala y eso es lo que se llevaron recientemente. Claro, en los sujetos, empezaron por las panderetas, tengo entendido que romperon puertas, salas... Sí, no, 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 las ventanas. ¿Hacia el segundo piso? Solamente por las ventanas, entraron por el lado de la 1 norte. ¿Hacia alguna de las pendencias superior arriba? Sí, a la sala, específicamente a la sala. Entraron a las dos salas. ¿Fue el propio director que llegó temprano? Sí, llegó temprano, exactamente. Y él detectó esto y llamó inmediatamente a carabineros y ahora está la vocal, haciendo toda la investigación y conversando con cada profesor. Los sujetos efectivamente se habrían ingresado saltando a las panderetas del Liceo Amelia Curvis, por el sector de la calle 5 Oriente, en Terreno y Don Norte, en el centro de la capital regional del Maule. El hecho fue lamentado por docentes de educación que participaban de una reunión en lugar a... Sí, bueno, tenemos una reunión de la red de directores que existe en Talca. Les lamento que esté ocurriendo eso. En varios colegios de nuestra ciudad han ocurrido robos que... Hay gente que entra en las noches o los fines de semana y se lleva, sobre todo, artículos tecnológicos. Entonces, pese a los esfuerzos que se han hecho de parte del DAEM para tener cámaras de seguridad en los colegios, de repente eso es infructuoso. Y siempre ocurren este tipo de cosas que, lamentablemente, muchas de ellas no se resuelven. Y por eso es que me parece muy bien que este carabinero acá, investigando la situación, hay cámaras que probablemente tienen que haber quedado registradas quiénes son las personas. El tema es que, posteriormente a eso, es necesario que haya una investigación y que se pueda encontrar a los hechores de esto, porque son bandas, son bandas de gente joven. Pese al robo de las clases en el citado Colegio Amiracurvis no se paralizaron. El hecho que haya sido reiterativo en el establecimiento casinal ubicado en el centro de la capital maulina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!